Jugar a las escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela. Regresamos con Jorge Eslava. Jorge Eslava. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Al contrario, de verdad, un gusto estar contigo. Esto... Y bueno, Jorge tiene un libro que yo he estado ojeando y que al azar... Y cada capítulo está con un epígrafe interesante. Por ejemplo, capítulo 2, modelo de lectura, y dice lo siguiente. Joseph Conrad. El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse del lector. Bueno, es verdad. Ahora los estudios literarios buscan que en el circuito de la creación exista el productor del texto y ese lector modelo, o el lector implícito que está al interior de la obra, que es el que tiene que participar activamente en la construcción total del texto. Aquí hay otra cita de Rivero, estupenda también. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, real. Bien. Tremendo. Que ocurre muchas veces que cuando uno hace texto de ficción, está buscando que la ficción se parezca a la realidad. La realidad es una representación de la realidad artística, ¿no? Ajá. Es cierto. Bueno, y este libro es una incitación para que los chicos sean escritores y escriban cuentos. Está dirigida a los profesores para que los profesores motiven a los alumnos, de que los alumnos, no con la intención, el propósito de que se conviertan en escritores, sino de que abran el espíritu y se inseren en el lenguaje y busquen, evitando lo que es el lenguaje instrumental en la escuela, que simplemente busca una nota. Cuando uno escribe un texto de ficción, y tú lo sabes muy bien, uno es mucho más sincero, porque está buscando primero decir lo que tienes dentro del alma, tus inquietudes, y luego está buscando también que el lector se conmueva, se divierta, se entretenga con lo que escribes. Creo que es una expresión más sincera del lenguaje. ¿Por qué los chicos deben escribir? Porque en la escuela, ahora con la dictadura de la pantalla, y con las limitaciones que hay del lenguaje, creo que cada día hay menos comunicación. Sí. Y la escritura creo que es un canal interesante para que los chicos escriban lo que piensan, que es mucho lo que piensan y lo que sienten. Creo que se subestima demasiado a los estudiantes. Tienen todo un mundo interior que expresar, y yo creo que el texto de ficción permite eso. ¿Cuándo escribiste tu primer cuento, tú? Que recuerdes. Tarde, porque yo empecé escribiendo poesía, era un chico enamoradizo. Y tienes premios de poesía, además, has ganado premios importantes de poesía en el Perú. Llegué al periodismo y luego a la narrativa, algo tardíamente, y la primera novela para niños que escribo es, no sé, ya estaba frisando a los 40 años. Ajá. Sí. De acuerdo. Pero digo, ¿en el colegio se hacía composiciones? Bueno, fui la persona que leyó el discurso de orden, ¿no? Ajá. Pero texto de ficción, no. No, no texto de ficción. Por mi padre leía más poesía. Y claro, respondiendo al gusto de mi padre, poesía modernista, llegaba con la justa a la segunda década del siglo XX, y escribía mucha poesía, seguramente muy mala y muy decadente, y a la prosa de ficción llegué, como te digo, tarde, ¿no? Tarde, claro, pues sí. Luego ya la crónica periodística y la narrativa de ficción. ¿Hay una literatura para niños? Poner adjetivos siempre es complicado porque también habría una literatura para adultos mayores y para homosexuales, y empezamos a hacer una clasificación muy larga, ¿no? Pero es verdad, hay una literatura adecuada para los chicos dependiendo del lenguaje. Casi todos los temas son importantes para los chicos porque están... Todos los temas están en vitrina y los chicos son muy sensibles a los temas. Pero yo creo que es un asunto sobre todo de regular el lenguaje, regular el tema, y tratar de ser en calidad de productor sincero con lo que se escribe, ¿no? ¿Menospreciamos la capacidad literaria de los niños? Yo creo que en general menospreciamos la capacidad de casi todos los lectores y en particular de los niños porque sigo siendo considerada como una tribu semi-civilizada que está simplemente para distrarse, para alistrarse y para aprender algunas nociones de la escuela, pero están construyendo un pensamiento también que a medida que van entrando a la pubertad y a la adolescencia es cada vez más independiente y por lo general colisiona con el pensamiento y la sensibilidad de los adultos. Sí, yo creo que... Y sobre todo ahora con la computadora hay todo un coro de adultos que habla del daño que causa la computadora y la televisión, ¿no? Entonces con lo cual se subestima más la capacidad de lectura de los chicos y con las pruebas Pisa también que han dado resultados aterradores, pero la lectura no está circunscrita a la lectura del texto, ¿no? Hay una lectura del fútbol, del cine, de los acontecimientos sociales, de las modas y los chicos tienen una capacidad de lectura muy amplia, tal vez superficial y muy versátil y muy diversa, pero ha adelgazado su espesor. Antes teníamos más tiempo, también es un asunto de tiempo y de disponibilidad, teníamos más tiempo y otra actitud frente al texto escrito, ¿no? Uno era más contemplativo, digamos. Sí. Había un poco más de reverencia ante la palabra... Había una reverencia no solamente a la palabra escrita, tenía un prestigio en la palabra escrita, ser escritor o ser periodista cultural, ¿no? Pero yo creo que en general se ha descascarado el lenguaje. Yo creo que se ha desprestigiado, ha perdido brillo. Cada vez en la radio, en la televisión, hay un fervor decreciente por el uso del lenguaje, ¿no? Y yo creo que es un asunto que no está limitado a la escuela, tiene que ver con el horario. Hay un poco orgullo en malograr la palabra, ¿no? Tengo la impresión de que hay gente que considera un mérito el tener poco vocabulario, ser medio ignorador, cambiar el significado de las palabras, cosas así. Bueno, la moda no es sino ritualizar ciertas conductas y repetirlas, ¿no? Yo creo que muchos programas de televisión o radiales y ciertas formas de comportamiento y de comunicación se han como adquirido prestigio, ¿no? Sí. Entonces, banalizar o atropellar el lenguaje, ¿no? Han contribuido y también han hecho los suyos, los mensajes de texto, ¿no? Que han dañado, digamos, es un lenguaje que se ha erosionado. Los celulares. Los celulares y no ha habido una resistencia de parte de los sectores de la inteligencia, incluida la escuela. No ha habido una resistencia adecuada como para defender el lenguaje, ¿no? El lenguaje necesita una defensa fervorosa. Seguro, claro. Aquí hay varias... Este libro está lleno de recomendaciones útiles para los maestros. Por ejemplo, veo aquí, a los estudiantes de primaria puede pedírseles que cada ejercicio tenga una extensión de 150 a 200 palabras. A los de secundaria una extensión entre 250 a 300 palabras. Y tal vez un texto más amplio en el caso de los diálogos. ¿Por qué? ¿Por qué los diálogos? Bueno, ¿por qué...? ¿Por qué esa extensión para los niños? Bueno, es simplemente una recomendación que nace, digamos, de una experiencia diversa que he tenido yo con estudiantes de colegio, de universidad, incluso con profesores. Que he estado validando este modesto método. Y es el estimado que hago, ¿no? Un texto de 150 palabras puede ser un texto de dos párrafos, ¿no? La idea no es escribir rápido ni abundante. La idea es ser cuidadoso, respetuoso con el lenguaje. Yo soy un devoto de los borradores, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que aprender a escribir en borrador y pasar en el libro. Yo en la universidad me comporto a veces como un profesor escolar que reclamo que los chicos lleven un borrador antes de entregar un texto, ¿no? Y es que existen algunas ideas cerradas con respecto a la escritura. La escritura lo sabemos bien y hubiera sido interesante preguntarle al neurocirujano dónde nace la escritura. Yo creo que es una actividad intelectual, mental. Antes que la actividad mecánica de sentarse frente al ordenador, frente a la máquina de escribir o al papel en blanco. Yo creo que es una actividad intelectual, cerebral. Y luego, una vez que ya uno tiene más o menos esclarecido una historia, ponerse a escribir. Y esas medidas no son sino sugerencias. ¿Y por qué el diálogo...? Mira, los diálogos suelen ser más expansivos, ¿no? Entonces, creo que es conveniente que los diálogos tengan una extensión mayor que un trabajo descriptivo o un trabajo narrativo. Por lo general, el trabajo descriptivo o narrativo proviene de una sola voz. En los diálogos hay una multiplicación de voces. Y cada personaje tiene lo suyo, tiene qué decir, ¿no? ¿Para escribir un buen diálogo hay que escuchar mucho hablar a la gente? Sí, yo creo que esa es una de las tareas, por ejemplo, para escribir para niños, ¿no? Tener un buen oído muy sintonizado con el lenguaje de los chicos, de modo tal que uno pueda representarlo con cierta fidelidad. El tono... El lenguaje no es un asunto solamente de vocabulario. Hay un asunto más importante que el vocabulario que es la sintaxis. Cómo ordena uno, cómo estructura el pensamiento. Los temas de recurrencia. Y todo eso se revela en los diálogos, ¿no? ¿Quién es el gran dialoguista de la literatura? Bueno, el maestro del diálogo, el maestro del diálogo Hemingway. Hemingway, ¿no? Hemingway disminuyó, pulverizó casi al narrador, ¿no? Y dejó expuestos a los personajes para producir casi la sensación en el lector que antes de estar leyendo, estar viendo una representación teatral. Más parece una puesta en escena. Es una puesta en escena, claro. Parece un libreto, ¿no? Bueno, y después lo ha heredado Bukowski, a mí me gusta muchísimo. También ha reducido al mínimo la presencia del narrador frente a esos narradores autoritarios del siglo XIX, ¿no? Conniscentes, esa cosa divina, ¿no? Están en todo y... La gran conciencia de todo, ¿no? El narrador pasa un poco más desapercibido aquí. Claro, y el narrador al reducir amplía el rango del lector. El lector tiene una participación mucho mayor en la construcción, lo que hablábamos hace un momento, de esa visión general del texto, ¿no? Bueno, tenemos más que conversar con Jorge después de estos rápidos mensajes. Volvemos. Pues estamos con Jorge Lava, autor de Jugar a las Escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela, que lo tiene usted acá, que es un manual para enseñar a escribir e incentivar la escritura de los chicos. Pero además el libro se lee con autonomía, digamos. No es solamente el libro útil para enseñar, sino que es un material de lectura por sí mismo. Es un libro absoluto, no un libro asociado o relativo. Le preguntaba yo a Jorge, ¿qué le parece el gran dialoguista? Y dijo, era Hemingway. El padre del diálogo. Hay un librito de Hemingway que se llama On Writing, o sea, sobre la lectura. Y Hemingway cuenta una anécdota y dice que ya lo tenían podrido con eso de ¿qué se requiere para ser un maestro? ¿qué se requiere para ser un buen escritor? Y entonces un día respondió a una frase que le gustó y dijo, haber tenido una infancia infeliz. Respondió Hemingway. Bueno, mucho desierto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Para tener que decir algo hay que haber sufrido? Bueno, yo creo que podría, Vargas Llosa podría suscribir eso, ¿no? Ajá. Tuvo una infancia feliz hasta los 10 o 11 años que conocí al padre. Y luego es un choque muy fuerte que pierde parte de ese paraíso de la infancia dichosa que había tenido. Y se ve obligado, que es el postulado de Vargas Llosa, de reconstruir la realidad. Porque es la labor de los escritores frente al inconformismo o el malestar que le produce una realidad. Hay que convertirse en un deicida, ¿no? Claro. Y construir una nueva realidad. Yo tuve una infancia feliz, creo. Ahora, uno termina escribiendo su infancia porque idealiza la infancia, la subjetiviza. Cuando a veces en la mesa nos sentamos con mis hermanos a conversar, parece que cada uno ha tenido una infancia distinta. Ah, sí, ¿no? Y estamos muy cercanos, apenas meses a veces, o un año entre uno y otro. Y cada versión es una lectura propia de la infancia, ¿no? Mi lectura es de haber tenido una infancia regocijada, con un hogar estable, y más bien mis desdichas provienen de la adolescencia, ¿no? Bueno, la adolescencia es trágica, ¿no? Sí. Muchos aspectos de la adolescencia son bravas, ¿no? Es cuando uno empieza a escribir, ¿no? Cuando uno empieza a escribir. Las últimas páginas de un cuaderno. Y aner ciertas cosas, ¿no? Es que uno adquiere cierta independencia, cierta autonomía, y la lectura, ahora yo creo que la lectura podría ser un signo de inconformismo, ¿no? Sí. La lectura te obliga a salir del mundo... De ese establishment que tenemos mediático... Claro. De la vida cotidiana, el libro te saca, te arranca de eso y te extrapola en un mundo de ficción que es un mundo distinto. Te va desde ese mundo y creas uno propio con tu cerebro, como hubiese dicho nuestro primer invitado, ¿no? Así es. Hay una famosa... Este libro de Bradbury, el rey Bradbury, el gran escritor de ciencia ficción, que se llamaría... Que no estaba despistado... Americano. Ah, sobre los libros. No estaba despistado con sus predicciones. Esto, claro. Él concibe un mundo en el que los bomberos son los que queman los libros. Así es. Los bomberos queman... Los libros son indeseables. Así es. Porque te rompen esto... El orden y la felicidad que debe haber. Que te otorgan unas pastillitas maravillosas, ¿no? Bueno, yo creo que eso está pasando, ¿no? Está pasando. Que muchos creen que la desventura nace con la reflexión, con el ensimismamiento, con la contemplación. Entonces, vivir en vértigo sin ser muy consciente es estar bien, ¿no? Es sintonizar con el mundo actual. Y claro, en el Fahrenheit, efectivamente, la única manera de preservar la existencia de los libros es recordarlos. Sí, pues. Se apela a la memoria, ¿no? Entonces se aprenden varias personas. De algunos clandestinos, ¿no? Son los subversivos de la época, que tienen que vivir en los extramuros de la ciudad. Y eso lo pone Truffaut en esta escena final, en la nieve, de la película. Claro. Donde se van cruzando, ¿no? Uno habla como... Uno es esto, el Quijote, yo soy el Quijote. Otro es esto, Dostoyevsky, en... Cualquiera de estas cosas trágicas de Dostoyevsky. Claro, Crimen y castigo. Crimen y castigo, Crimen y castigo. ¿Cuánto le apasionó a Truffaut las cuestiones vinculadas a la educación, no? Pero, hombre, pero es un educador. Estuvo atravesado, era un educador. ¿Es un educador? Era un maestro. Su primera película es una película sobre la educación, que es los 400 golpes. Así es. El niño salvaje. Así es. El niño salvaje es algo... Es un acto pedagógico extraordinario. Además, él hace de maestro. Él hace de maestro. Además, es una película tan sencilla, ¿no? Sí. Bueno, su cine era así. Tan falto de recursos. Muy pedagógico, muy austero, ¿no? Austero, sí. Es verdad, sí. Y con una enorme profundidad. Luego tienes esta otra de los niños escolares, que es... Bueno, La piel dura. La piel dura. Y luego una reflexión sobre el cine, ¿no? La noche americana, que también es una visión didáctica, digamos, del séptimo arte, ¿no? Truffaut era adorado, pues, por Spielberg. Y cuando Spielberg hace... Encuentos cercanos del tercer tipo... Lo convoca. Lo convoca a Truffaut. Claro. Entonces, el mundo decía, ¿qué iba a pasar? Truffaut no hablaba ni palabra de inglés en ese momento. Entonces, tenían que traducirle todo, etcétera. Pero por estar cerca de él, varios se hacían pasar por traductores. No hablaban ni palabra de francés, tampoco. Solo para estar cerca del maestro. Cerca del tipo, nada más. Que había conseguido la mejor entrevista a Hitchcock. Claro. Hay un famoso libro que es Hitchcock de Truffaut. Sí. Tremendo, ¿no? Y en esta película, Truffaut aparece con lo que era su uniforme de trabajo. Que era esa cazaquita que él usaba. Una cazaquita con una corbata a veces, ¿no? A veces con corbata, a veces sin corbata. Sí. No, toda la filmografía, la trayectoria de Truffaut es extraordinaria. Lástima que se fuera tan temprano, ¿no? Muy pedagógica. Muy pedagógica. Muy de maestro, ¿no? Sí. Incluso hasta sus figuras más densas, entre comillas, son pedagógicas. Sí. Bueno, él era un crítico que escribía en una revista. Claro. Calle de Cinema, famoso. Él nace como, digamos, como cineasta iniciado en la crítica cinematográfica, ¿no? Cinematográfica, ¿no? Hasta que lo desafían a hacer cine. Y se manda un peliculón. Descubre primero un actor. Bueno, que fue su actor fetiche, ¿no? Bueno, Jean Pierre, ¿no? Que ha continuado actuando y siempre en ese... No ha salido de ese esquema. En el estereotipo en el que lo puso François Truffaut. He visto una que él hace de un pornógrafo. Es muy interesante, un pornógrafo venido a menos, cuando ya la pornografía, en estos años, ya la pornografía dejó de ser una expresión de la contracultura. Claro. Y vive deprimido porque no le permiten hacer una película original. Entonces su asistente de producción le dice, ah, tal toma, la postura tal, fíjate en el catálogo. Y él está harto de eso. Claro. Sí, es un magnífico actor. Muy buen actor, ¿no? ¿Y qué tal la identificación, pues, con Truffaut? Sí, quedó marcado, ¿no? Quedó marcado por Truffaut, sí. Eso es, bueno. Nos hemos desviado un poquito, pero creo que ha valido la pena. Es que el libro también tiene muchísimas referencias cinematográficas. Tiene que ser así. Mira, el cine, y tú lo sabes porque has hecho cine, tanto como actor y como guionista y como productor y director, el cine está indesligado de la literatura. Sí, absolutamente. Y los chicos en el colegio lo que más consumen es cine y música. Entonces yo creo que los profesores de lenguaje y literatura deberían hacer un esfuerzo por acercar la literatura a la imagen y a la canción. No, a mí me parece incomprensible, por ejemplo, enseñar poesía si no se pasa por la canción popular. Claro, definitivamente. Pues yo tuve, de alguna manera, la suerte de haber visto muchas películas en el colegio a partir de segunda media y de tercera media. Ah, qué buena experiencia. Y de películas serias, ojo, para mayores. ¿En qué colegio? La Inmaculada, en los jesuitas. Ah, magnífico. Los jesuitas, graban películas, algunas películas que yo, la verdad, después las he conseguido ya en copias y todo. Claro. Pero que se me habían quedado acá, una canción, por ejemplo, una escena, todo, y las he recuperado, las he comprado y todo lo demás. Pero en el colegio, mira, el cine tiene 120 años de creado y en el colegio, es raro que un colegio proyecte en cine. Debería haber, como los cineclubes que ya se aparecieron, debería haber proyección de cine en los colegios y algún profesor o exalumno o alumno hacer apreciación de cine, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Jorge, ha sido muy amable. La conversación amena. Este es el libro, Jugar a las Escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela. De Jorge Eslava. Ahí lo tiene usted. Bueno. Eso mismo. Bueno. ¡Gracias!